¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogam. Vamos a repasar toda la actualidad que nos ha dejado este 6 de septiembre, comenzando sobre todo con esa vuelta al cole, ya que muchos en la casa temen este momento, sobre todo los más pequeños, pero también los padres y madres que se enfrentan por primera vez a dejar a sus hijos en las escuelas infantiles. Hoy la vuelta al cole comenzaba en estas escuelas infantiles con lleno total, porque el curso arrancaba con todas las aulas llenas, 150 alumnos entre Playa de Mogam y la Escuela de Arguineguini lo han hecho con instalaciones renovadas, ya que se han colocado nuevas zonas de juego adaptadas para las distintas edades de los alumnos y alumnas, renovando también la pintura de los centros, instalando también un espacio de sombra en Playa de Mogam y además con un aula de psicomotricidad para ambos centros. Para que los más pequeños se vayan adaptando, el horario se da durante la próxima semana. En la tarde de ayer se organizó un encuentro con los padres y madres en el que se informó de las condiciones de los centros para su fácil incorporación a la rutina escolar. Pues muy satisfechos, como decía, de que empecemos el curso con un lleno absoluto, que además lo hagamos con unas instalaciones renovadas y que podamos además contar con distintos proyectos que mejoran la calidad de la educación en nuestro municipio. Dar la bienvenida a todas las familias que se incorporan a este nuevo curso. También contamos con el servicio de atención temprana para aquellos menores con necesidades educativas especiales del municipio que llevamos realizando desde hace ya dos años y que es un plus de garantía de la calidad educativa de nuestro municipio, pero en concreto especialmente de nuestras escuelas infantiles. Unas escuelas infantiles con lleno total para este curso escolar, hasta 150 alumnos que se irán incorporando poco a poco a ese nuevo horario escolar. Nosotros también seguimos con la actualidad que nos ha dejado esta jornada en Mogán. Hasta 720 kilos se han recogido en las cunetas de la carretera de todo el municipio. 720 kilos con el objetivo de mantener la carretera en mejor estado posible. Se realizan cada cierto periodo este tipo de actuaciones de mantenimiento que comenzaban esta misma semana en la conocida rotonda de la cola de la ballena en Arguineguín. Siguiendo también por la Gran Canaria 505 a la altura del paseo peatonal que une esta localidad con Patalabaca hasta llegar a Lomoquiebre en playa de Mogán. Desde este punto se ha continuado con esta actuación por la Gran Canaria 200 hasta el barrio de Beneguera, casi 40 kilómetros en los que se retiraron más de 700 residuos que empeoran la imagen de los márgenes de la carretera. Y continúa la apuesta del municipio por diversificar las actividades deportivas tanto como un atractivo para el turismo como para que toda la sociedad que quiera unirse a este tipo de deportes tenga una oferta variada. Vamos a escuchar algunas de las inclusiones nuevas que se están realizando en Vole y Playa Mixto. Al final este tipo de evento sí es cierto que no genera una participación, una alta participación en lo que es la gente de aquí de Mogán, posiblemente porque hace falta que nazca y haya un desarrollo de lo que es una escuela base de Vole y Playa que en un futuro la tendremos una vez se habiliten diferentes zonas o áreas habilitadas para desarrollar esta disciplina deportiva. Pero no es menos cierto que está generando esa estrategia o esa gestión turístico-deportiva que seguimos con otra serie de pruebas como puede ser el Gloria Challenge Mogán Gran Canaria o el Open Water. Y así hace también estos torneos de Vole y Playa en Anfi. Ya fue un indicativo lo que pasó en el mes de marzo donde jugadores profesionales, incluso muchos de ellos olímpicos, se dieron cita en ese mes aquí en la playa de Anfi. Y claro, sus contactos a nivel internacional han hecho que muchísimos amigos, compañeros de su época de competición estén interesados en venir hasta aquí, hasta Mogán, a participar en unos torneos que organiza el Club Volleyball Sete Islas junto a Erick Merino. Al final es un escaparate más para dar a conocer a Mogán a nivel internacional, para poder desarrollar esta disciplina deportiva y lo mejor de todo es que lo pueden hacer los 365 días del año. Yo soy el culpable de todo esto, siempre con el apoyo del Ayuntamiento, del Club Sete Islas, del Club Nets 7 y de diferentes empresas que nos ayudan y hacen posible este evento. Esta es la cuarta edición, es un torneo totalmente consolidado, tenemos 24 parejas. El plazo de inscripción se cerró un mes y medio antes de la fecha prevista y como siempre, estamos muy contentos de la aceptación que cada vez crece, cada vez tenemos más gente interesada en venir y participar en nuestros torneos. y sobre todo que viene mucha gente de fuera, tenemos creo que son 8 o 9 nacionalidades diferentes que se enfrentarán este sábado en esta prueba. Y poco menos de un día ya para la celebración de la tradicional romería del Pino en ofrenda a la patrona de la isla de Gran Canaria y en ella, en esta romería va a participar el municipio de Mogán en una carreta que unará también tierra y mar. Pero en esta romería no solo es noticia por la celebración tradicional, sino también por la polémica que se está viviendo entre el consorcio de bomberos y el cabildo insular. Una polémica por las malas condiciones que denuncian los propios trabajadores que consideran que no se está dando respuesta a las demandas de este colectivo que denuncian falta de personal y mal estado en los equipos. El comité de empresa del consorcio de la isla ha respondido con un comunicado muy claro. En las fiestas del Pino no habrá bomberos. Sin embargo, la resolución que ha dictado la gerencia del consorcio de emergencias en Gran Canaria designa que para este próximo viernes en terror se dispondrá de siete efectivos para realizar una guardia desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Siete efectivos de Arucas y San Mateo deberán hacer guardia en la Villa Mariana. Y más conflictos. En este caso nos trasladamos hasta el gobierno autonómico porque este gobierno junto con el gobierno nacional se encuentran en dificultades para realizar diálogos entre ambos. Fernando Clavijo, el presidente de Canario, acusa que se está dejando de lado a las instituciones insulares. Coalición Canaria acusa también al presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez, de despreciar a las instituciones del archipiélago por enviar a sus ministros solo de visita y lamentan que en ninguna ocasión hayan solicitado un encuentro con el ejecutivo regional para conocer. De primera mano, los asuntos que preocupan e interesan a Canarias y que permitan desatascar los convenios Canarias-Estado que aún siguen pendientes de firma. El partido reclama al Estado que se pongan en marcha los convenios metidos en la agenda de Canarias como son la reforma del Estatuto de Autonomía, la modificación del REF o la Ley de Presupuestos de Canarias para el próximo año. Y ahora nos trasladamos hasta el municipio vecino San Bartolomé de Tirajana porque allí, en concreto en la fortaleza, se ha encontrado un descubrimiento. La fortaleza saca la superficie por primera vez grabados en piedra. Las dimensiones máximas de este encuentro de forma irregular son 52 centímetros de largo y 31 de ancho. Se aprecian extracciones y retoques en casi todas las caras de esta piedra fruto del devastado a la que fue sometida para usarla como material constructivo. La importancia de esta piedra es que los grabados se localizan en uno de los lados donde se conserva de forma residual el cortes. La técnica empleada fue la incisión, pero se distinguen dos tipos según el grado de incidencia sobre la superficie de la roca. Los propios profesionales de la empresa Divicenas mantienen que esa piedra formó parte de un mural aborigen que luego se destruyó al no tener la importancia que se le dio. Con esas piedras se construyó y formó parte de una casa aborigen antes de que finalizara la conquista. Parece que aún los yacimientos arqueológicos nos dejan muchas sorpresas en la isla de Gran Canaria. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias durante la primera mitad del día y a últimas horas y poco nuboso por la tarde, especialmente en La Palma. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas en ligero descenso. Y en Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 1.200 metros, intervalos nubosos predominando los cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas, baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en medianías del norte durante la mañana, temperaturas en ligero descenso, pudiendo ser algo más acusado en zonas de interior. Y la previsión meteorológica para este viernes 7 de septiembre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 27. Los cielos estarán algo nublados a lo largo de toda la jornada, pero no se espera probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias, ya saben, nosotros volvemos a partir de mañana, a partir de las 3 de la tarde, como siempre, contándoles toda la última hora que nos deje el municipio y también el archipiélago. Hasta entonces, que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!